El primer paso de una segunda etapa de lo que Honduras viene haciendo. Ustedes se han visto desde que estábamos en el Congreso, cómo cambiamos la plataforma de las leyes en materia de seguridad, en el tema de lucha contra el crimen organizado, y también los resultados de estos últimos dos años. Pero para nosotros también es importante la consolidación de las instituciones y la firma del convenio tiene como propósito entre otros ese, la consolidación de las instituciones hondureñas. Tanto como nosotros hicimos una propuesta al pueblo hondureño de algo similar a lo que es la Maxi hoy, y la petición que le hicimos a la OEA, lo que ha salido es lo que hemos acordado y lo que nos va a servir para consolidar las instituciones hondureñas en una lucha contra la corrupción y la impunidad, tal como lo dijimos el día que tomamos posesión. Me alegra mucho que sectores que antes no creían en la Maxi, ahora crean, y que se den cuenta que al final lo que nos interesa a nosotros es una lucha frontal a todos los niveles contra todos los que estén en el tema de corrupción e impunidad. Ese fue el mensaje desde el inicio del gobierno, eso es lo que estamos haciendo ahora. No tiene ninguna restricción, como puede también ir a caer a empresarios, a periodistas, a redes que pueden estar por todos lados. En ese sentido, yo dije que Honduras tenía que cambiar, y el pueblo hondureño es lo que ha solicitado, y lo que merece. Pero también yo quiero aprovechar para decirles que tanto tenemos que atacar la corrupción pública, administrativa, como la corrupción y la impunidad que genera, por ejemplo, el crimen organizado, de lo cual ciertos sectores no han querido hablar. La evasión de impuestos, que no se habla, pero que también hay toda una red. La trata de personas, por ejemplo, que eso a veces se invisibiliza, pero es tan grave como lo otro, y lleva también componentes como la pérdida de miles de vidas. Yo creo que es un tema transversal, y la Maxi está diseñada precisamente para eso. Bueno, la reunión con Alejandro y con el equipo del Fondo Monetario fue muy interesante. Ya ahora las evaluaciones a Honduras del programa que tenemos en conjunto no se van a hacer cada tres meses, sino cada seis meses, porque nos hemos ganado el respeto de ellos, porque hemos hecho las cosas bien, y ahora no lo reconocen. De igual manera fue interesante la conversación con los senadores Johnson, como también Kane, porque primero fui a agradecerles la confianza que ellos depositaron en las propuestas nuestras y el trabajo que hicieron a favor de la Alianza para la Prosperidad, y también cómo queríamos seguir trabajando con el Congreso monitoreando el plan de la Alianza para la Prosperidad. Pero lo bueno de todas estas conversaciones es que lo primero que sale espontáneamente son los logros que Honduras ha tenido, y eso es un logro no solo del gobierno hondureño, sino del pueblo. Mucha gente se vuelve incrédula al ver cifras, pero cuando investiga se da cuenta que es cierto, lo reconocen. Falta que ver que alguna gente también en Honduras pueda ser parte de esta nueva dinámica y no necesariamente afianzar de que los hondureños no podemos. Claro que podemos, y lo estamos demostrando, como nunca antes en la historia. Y para mí eso es muy interesante. Otros, aunque lo reconozcan, no lo van a decir, y eso lo entendemos. Pero el proceso de cambio que el país lleva no se puede detener. Bueno, nosotros como partido político en el Congreso estamos en la obligación de platicar con todos los sectores. Y en mi caso de presidente de la República estoy en la obligación de contribuir en lo que el Congreso me solicite o los partidos políticos para construir esa elección de una nueva corte que el pueblo hondureño necesita y merece para evitar caer en una crisis. Así es de que, si me toca conversar, como ya lo he hecho con el expresidente Zelaya, con los líderes del Partido Liberal, de los demás partidos, inclusive hay líderes de sectores sociales y económicos que también están interesados en que se produzca una votación con lo que sea, estamos dispuestos, es nuestro deber. Como el hombre más informado del país, ¿cree que va a haber nueva corte, presidente? ¿Y qué mecanismo visualiza? ¿Y va a ser público, como lo establece la Constitución, que al no haber un acuerdo, tendría que ser votación discreta, secreta y directa? Bueno, yo lo que le puedo decir es que el país necesita que esa elección se dé. Yo espero que los diputados estén conscientes de la magnitud, de la importancia de elegir una nueva corte. Si ustedes se fijan en lo que hablábamos ayer en la OEA y lo que ustedes saben, se ha incrementado sustancialmente el número de investigaciones, capturas, judicializaciones, pero necesitamos sentencias. Sin sentencias no hay justicia. Y justicia tardía no es justicia. Por eso necesitamos un poder judicial que esté en esa dirección. Y la elección del Congreso creo que mandaría sin duda ese sentido de urgencia para el nuevo poder judicial. Si la Constitución dice que va a haber una forma de votación y al no darse un primer acuerdo y después habrá que llevar a una votación secreta, yo creo que en una votación secreta van a haber acuerdos. En cuanto a la independencia, ellos tienen su independencia de actuar, su independencia financiera, pero hay algo que es innegociable en Honduras y que yo espero que ustedes, al igual que yo como hondureños, sintamos la dignidad de que podemos hacer las cosas porque es bueno para Honduras y no caer en la triste situación de que alguien de otro país venga al territorio hondureño a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que como generación estamos obligados a levantarles espíritu de dignidad a las generaciones que vienen. Ahora bien, en el caso de cómo ellos pueden operar en apoyo a las instituciones hondureñas, yo creo que el apoyo de parte del Poder Ejecutivo está más que claro que va a ser total. El fiscal general, que es una institución aparte del Ministerio Público, al momento de estar el día de ayer creo que manda también un mensaje en igual dirección. Esperemos nosotros que la nueva Corte también esté bajo esa premisa.